Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Frails Y en este video estaremos jugando Survival Games Con mi primo Emiliano Que tiene un canal llamado The Emiliax Canal en la descripción, también va a estar grabando Y bueno, como falta un poquito para que empiece Ahorita que vaya a empezar regresamos Volvemos después del corte, ya va a empezar en 3, 2, 0 Ah, ya empezó Es que tonto, yo ya tenía armadura Ahí vamos, ¿dónde vamos? ¿De dónde esperas? Ahí está sigue, va, sigue No tengo nada Déjame, nada más ahorita que, a ver, 15 segundos 1, 2, 3, 4 Ahorita es que, ahorita hay invisibilismo A ver, 9, 10 10 Ni se ha dado cuenta que la estamos siguiendo Ay, que me ha callado mi padre Lo empujé Lo hice a Buzz, ¿qué te pasa? Hola mi amor, no oyas Vamos, mátalo Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está pegando, se está lanzando al agua, ahí está marica ¿Qué marico? No Ya está dando agujo, está haciendo agujo No, ya, ya está abajo en el agua Ay, qué maricón, se fue ¿Ya lo mataste? No lo maté Ven, ven, ven Ven, ven, ven He salido esta vez Si porque es como Ya vi el cofre Ya lo vi Hasta aqui A ver voy a meter Esto 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 Listo Listo A ver voy a salir Y me voy a comer un pase Que no se me salga cuando ponga mi armadura No se me salió Es un milagro de Dios Ahí hay un tipo Ok, no hay que ir por él, está un milagro Sí, ya, mejor vamos a la casa Oh, esta casa está bien exótica Hay un tipo ahí Vamos, vamos, vamos Dos enredores, no tienen Ni la más mínima remota Porque me voy a ver Dios le diría ¿Tienes pantalones? Esto, sí ¿Tienes pantalones de bro? A ver, esto ¿Me puedes dar, porfa? Sí, a ver, deja que encontremos un cofre ¿Tú le haces una fecha? No Hay un tipini aquí abajo Corre, vente ¿Lo mataste? Corre, no, no lo he matado No huyas, mi amor No, voy, voy Tengo un corazón No Uy, se pudo contralizar ¡Lo maté con un palo! ¡Lo maté con un palo! No manches, tengo que comer A ver, un pastel Lo pongo No No manches Mira todo lo que me dio Wow, a ver, ahorita que A ver, vamos a buscar un cofre A ver, ahí hay otro tipo A ver Vamos a matarlo Y a ver que nos da Bueno, yo lo voy a matar Vamos a matarlo ¡Vamos! Y ya, a ver si encontramos un cofre Y ya Oh, los pies han rellenado No hay ¿Qué es? No hay No hay ¿Qué es? ¿Qué es? Este, vente A ver ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Cuántos quedan? Quedan 5 jugadores O sea 3 más Alguien me pegó Ahí hay uno allá arriba Es el wey laggeado Ajá, exacto A ver A ver, vamos abajo del puente No, para aquí abajo del puente A ver Igual, creo que por aquí No, me voy a caer No, me voy a caer del mapa O sea, nos vamos a caer del mapa Si vamos para allá No A ver, estoy dentro de la casa A ver, vente al cofre del puente Cállate Ya va a empezar el deathmatch Espera, toque Ok, ya voy, ya voy En 3 minutes ¡Vamos! Vente en el cofre Cállate, espérate ¿De qué hablas? Ya estoy aquí en el cofre Mira, mira todo lo que hay Sí, ya sé A ver Tengo dos Tengo A ver Echa tus pantalones No sé si arriesgarme Uy, no sé si me sacio A ver Me voy a meter al cofre A ver, esto Esto Y Uh Vamos a una casting table Vámonos, vámonos 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 Oye, vente Sígueme, sígueme Ok, ok, ok ¿Dónde estás? Güey, mira lo que encontré A ver Bueno, a ver Pásame cosas Oye, güey ¿Tienes un Iron? ¿Tienes Iron? Eh, no Bueno, sí Tengo dos ¿Tienes palos? No, no, no tengo Ni medio palo Podríamos hacer una Un espada ¿Qué necesitas para hacer una espada? Un dos de Iron Y uno de Y un palo ¿Un palo y dos de Iron? Uh-huh Güey, no se alcanza para hacer una Sí, bueno Güey, hay unos Hay dos tipos Güey, güey Güey, hay dos tipos Vamos Vamos, vamos Yo voy por el otro Le estoy pegando Le estoy pegando Güey, güey Yo voy por el puto Dabrito ese Maldito Vamos, vamos Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tengo Tiene un leto de diamante Lo maté No, por Dios Tiene Artas cosas A ver Me voy a quitar Esto No No Ayúdame ¿Qué pasó? Te desconecto Bueno, da igual Yo vengaré tu muerte No Ahora apóyame Necesito apoyo moral Emi Lo tengo Emi, lo tengo Emi A ver, vas Tiene una espada de diamante No, ya es maricón Ahí está Lo tengo Ahí está No creías que seguía, eh Vamos, matalo, matalo, matalo Matalo Se va a caer el tarado ¿Qué? ¡Gané! 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 Bueno, espero que les haya gustado este video Y denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Gracias Gracias